Si tú Me lo pidieras Yo te entregaría Todo mi corazón Si tú Así lo quisieras Por toda la vida Sería yo para ti Y si tú Me dieras una seña Y eso es lo mismo Me harías tan feliz Pero es inútil soñar Pues ni sabes quién soy yo Yo para ti no existo Por ti me muero yo Pero no puedo cambiar Siempre he sido un soñador Y hasta de alguien me quieras Soñando estaré yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si tú me lo pidieras, la luna soy estrella, pondría yo a tus pies. Y si tú a mí me quisieras, lo habría el sueño más lindo que esa realidad. Pero es inútil soñar, pues ni sabes quién soy yo. Yo para ti no existo, por ti me muero yo. Pero no puedo cambiar, siempre he sido un soñador. Y hasta donde antes me dieras, soñando estaré yo. Oh, 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 oh. ¡Oh! El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el agua Hasta que llega al corazón Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciego Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender A amar, amar El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz La luz que se esparce por el alma Y recorre como el agua La luz que se esparce por el alma Hasta que llega al corazón Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciego Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar Amar, amar El amor te ciego Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar Y ya se acabaron Tus besos para mí Ya, ni tus abrazos No puedo sentir Ya, perdí la fe La fe para vivir Ya, prefiero, prefiero morir Tú te fuiste sin mi amor Explícame Explícame ¿Por qué? Por favor Ahora no tengo A nadie que querer Ya me dejaste Ya te alejaste Ya, 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 ya Se acabaron Tus besos para mí Ya, ni tus abrazos No puedo sentir No puedo sentir Y ya, perdí la fe La fe para vivir Y ya, prefiero, prefiero morir Tú te fuiste sin mi amor Explícame 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 ¿Por qué? Porque, por favor Ahora no tengo A nadie que querer Ya me dejaste Ya te alejaste Ya, ya, ya Tú te fuiste sin mi amor Explícame 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 ¿Por qué? Por favor Ahora no tengo A nadie que querer Ya me dejaste Ya te alejaste Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya A nadie que querer Ya, ya Jatos La única estrella que tiene mi cielo Se está nublando La nube negra de mi desgracia Poquito a poco la va tapando Y aunque yo quiera que no se vaya Ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda a poner los ojos En una estrella del infinito? Y que se oiga el acordeón ¡Yay! ¡Yay! La única estrella que tiene mi cielo Se está nublando La nube negra de mi desgracia Poquito a poco la va tapando Aunque yo quiera que no se vaya Es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda a poner los ojos En una estrella que está tan alta? ¡Yay! 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 Cada vez que yo me encuentro solo Me pongo a pensar en ti mi amor Y mis pensamientos son de tu belleza Como la luna en su resplandor Para mí tú eres un tesoro El diamante que buscaba siempre yo Y tu sonrisa vale más que el oro Y tu cuerpo acariciar lo quiero yo ¡Bésame! 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 Cariño, bésame Para calmar el dolor Que siento en mi corazón ¡Oy! ¡Entrégame! Cariño, entrégame la fuerza de tu amor Para calmar mi pasión Amor, te quiero mucho mi amor Besame y te enseñe otra vez En mi mente llevo tu retrato Que me hace recordarme de ti En mi pecho llevo la medalla Que me diste cuando yo te amaba a ti Para mí tú eres la primera Que le prende fuego a mi corazón Y mañana sé que voy a repetirlo De gritar tu nombre y pedirte a ti Bésame, cariño, bésame Para calmar el dolor Que siento en mi corazón Entrégame, cariño, entrégame La fuerza de tu amor Para calmar mi pasión De gritar tu amor Tú eres mi vida, tú eres mi todo Ven conmigo, quiero hacerte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tú eres el dueño, tú eres el dueño Tú eres el dueño de mi cariño Tú eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes un dolor Ven conmigo quiero amarte Ven a mi lado quiero besarte Ven conmigo, conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me muera Tú vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me muera Tú vas a ser mi amor Tú eres mi vida, tú eres mi todo Ven conmigo, quiero hacerte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tú eres el dueño de mi cariño Tú eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes un dolor Ven conmigo quiero amarte Ven a mi lado quiero besarte Ven conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me muera Tú vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me muera Tú vas a ser mi amor Otra vez llega el amanecer Y yo sin tu cariño Otra vez llega el amanecer Y yo sin tus besos Fuiste el amanecer Fuiste el único amor en mi vida Y te he perdido Si mañana viene o no Ya que me importa Si mañana viene o no Nada me importa Ya no tengo razón para vivir En este mundo Si mañana viene o no Ya que me importa El licor calma las penas Que por ti sufro Que por ti sufro Desde que te fuiste de mi Extraño tus besos Eras todo para vivir Eras todo para mi En mi vida Y ya no te tengo Si mañana viene o no Ya que me importa Si mañana viene o no Si mañana viene o no Nada me importa Ya no tengo razón para vivir En este mundo Ya no vuelve la que más amaba Se fue de mí Ya no vuelve la que más amaba Se fue de mí He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente se llena de tristeza Por no verte más Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco Lo salvaje De tu sexo amor Hasta un sueño He creído tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote Que en mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar No he podido encontrar La mujer Que debuje tu cuerpo Y en cada rincón Y en cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra Ven 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 Devorame otra vez Ven Devorame otra vez Ven castígame con tus deseos más Que mi pecho guarde para ti Ven Devorame otra vez Ven devórame otra vez, que la boca me salve a tu cuerpo, que se esperan mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte, devorándome, y he mojado en mis sábanas blancas, llorándote En mi cámara diez como tú, no he podido encontrar la mujer, que debuje tu cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel, ven devórame otra vez, ven devórame otra vez Ven castígame con tus deseos más, que mi pecho guarde para ti Ven devórame otra vez, ven devórame otra vez, que la boca me salve a tu cuerpo, que se esperan mis ganas por ti Ven devórame otra vez, ven devórame otra vez, ven castígame con tus deseos Ven castígame con tus deseos más, que la boca me salve a tu cuerpo, que se esperan mis ganas por ti Las miradas que te doy, no más son para ti, será porque te quiero Las sonrisas que te doy, las sonrisas que te doy, son todas para ti, será porque te quiero Te voy a hacer feliz, te voy a hacer feliz, estando junto a mí, estando tú a mi lado Las miradas que te doy, no más son para ti, será porque te quiero Las miradas que te doy, no más son para ti, será porque te quiero Las miradas que te doy, no más son para ti, será porque te quiero Las miradas que te doy, no más son para ti, será porque te quiero Las miradas que te doy, no más son para ti, será porque te quiero Como una paloma sin idal, que cansada de volar, en un árbol se paró De esa forma tú llegaste a mí, para que calmaras tu sufrir Tu pesar, tu pena, comprendí, de ti me compadecí, fue un alivio a tu dolor Pero en vez de haberme agradecido, todo echaste al olvido, te burlaste de mi amor De nada sirvieron las caricias que te di, ni los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte retener, si tus anhelos siempre han sido otro querer De nada sirvieron las caricias que te di, ni los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte retener, si tus anhelos siempre han sido otro querer Como una paloma sin idal, que cansada de volar, en un árbol se paró De esa forma tú llegaste a mí, para que calmaras tu sufrir Tu pesar, tu pena, comprendí, de ti me compadecí, fue un alivio a tu dolor Pero en vez de haberme agradecido, todo echaste al olvido, te burlaste de mi amor Pero en vez de haberme agradecido, todo echaste al olvido, te burlaste de mi amor De nada sirvieron las caricias que te di, ni los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte retener, si tus anhelos siempre han sido otro querer De nada sirvieron las caricias que te di, ni los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte retener, si tus anhelos siempre han sido otro querer Música 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 Después de ti, ya no hay temores que esconder Y ahora al fin, vine a ganar y no a perder Música Se te olvidó, lo que sufrí, que me engañabas, que te reías Por eso vienes suplicándome, perdón Amor, con amor el amor se paga Hay entrega, hay entrega en cuerpo y alma Y es bonito vivir Dolor, con dolor el dolor se paga Se devuelven las puñaladas Y ahora son para ti Amor, con amor el amor Amor, con amor el dolor se paga Y se cierre todo y nada Pero así soy feliz Dolor, con dolor el dolor se paga Corazón, ¿qué quieres que haga? Amor, con amor el dolor se paga Después de ti, se fue mi llanto y mi dolor Y ya por fin, quedo tranquilo en corazón Se te olvidó, lo que sufrí, que me engañabas, que te reías Por eso vienes suplicándome, perdón Amor, con amor el amor se paga Ahí entrega, ahí entrega en cuerpo y alma Y es bonito vivir Dolor, con dolor el dolor se paga Se devuelven las puñaladas Y ahora son para ti Amor, con amor el dolor se paga Amor, con amor el dolor se paga Amor, con amor el dolor se paga Corazón, hoy me río en tu cara Si el amor es así Quiero que te entregues vida mía Que me quieras con tu alma y corazón Que me olvides las caricias que te ha dado Ni los besos que te ha dado compasión Quiero que comprendas vida mía Que mi amor para siempre te daré Este amor que yo te tengo será tuyo De la entrega de tu alma compasión Amame y bésame Quiéreme y entrégame Tu cariño Tu cuerpo y corazón Amame y bésame Quiéreme y entrégame Tu cariño Tu cuerpo y corazón Música Quiero que te entregues vida mía Que me quieras con tu alma y corazón Que no olvides las caricias que te ha dado Ni los besos que te ha dado compasión Amame y bésame Quiéreme y entrégame Tu cariño Tu cuerpo y corazón Amame y bésame Quiéreme y entrégame Tu cariño Tu cariño Tu cuerpo y corazón Música Me acuerdo bailando yo contigo Tu belleza relumbraba Con tus ojos me hablabas En las vueltas me besabas Te nombrada Te nombraba una canción enamorada En tus brazos me apretabas La canción no se acababa En mi mente te cantaba Te quiero siempre Tú y yo Y yo toda la vida Música Me acuerdo bailando yo contigo Tu belleza Tu belleza Tu belleza relumbraba Tu belleza relumbraba Con tus ojos me hablabas En las vueltas En las vueltas me besabas En las vueltas me besabas Bailaremos Bailaremos noche y día Bailaremos noche y día Nuestra canción tan conocida Te quiero siempre Te quiero siempre, tú y yo toda la vida, bailaremos noche y día, nuestra canción tan conocida, te quiero. Te quiero siempre, tú y yo toda la vida, bailaremos noche y día, nuestra canción tan conocida. ¡Gracias por ver el video!